Lo que pasó ahora fue, te falta el aire incluso para responder y uno después de cantar tiene que sobrarte el aire y hacer como si nada hubiera pasado y continuar hablando. Tú tienes que saber administrar, todos tienen que saber, chavos, pongan atención porque hay muchas cosas que también tienen que ver con ustedes. Le estoy diciendo a Andrés que cuando quieren hacerle una pregunta y él tiene que responder, le falta el aire, no puede suceder eso jamás, que después de una canción te falte el aire, no importa cuánto hayas bailado, tienes que verte perfecto, eso es lo más cruel, que no lo somos y te tienes que ver perfecto. Y ahí se notó que estabas deshecho, se notó también que te saltaste a una parte de un coro para tomar un poco de aire y terminar. Si eso lo hicieron a Drede, tus maestros, quiero decirles que pareciera que lo hicieron para que tomara aire y es terrible eso. Fue de hecho decisión mía justo en el ensayo que me di cuenta que necesitaba ese pequeño respiro y fue totalmente decisión mía. Es que a estas alturas del partido no pueden decir me falta respiro, o sea, a estas alturas del partido ya no puede suceder eso. Entonces, ¿qué ha pasado con todo lo que hemos estado diciendo? Se ha ido a la basura. ¿Qué ha pasado? Le pregunto al director con los maestros. Entonces, ¿qué ha pasado con las clases? Yo entiendo la semana. A ver, todos hemos tenido semanas buenas, semanas malas. A veces llegamos muertos de cansancio, mucho trabajo, poco trabajo, de verdad. Y creo que esto que vivió el mundo nos dejó muy en claro que no podemos dar por hecho un solo día de vida. Eso nos dejó, eso nos quedó muy claro. Pero no puedes llegar cansado. No me importa porque es la única oportunidad que tienes esta noche. Y como les dije, uno se tiene que ir. Aquí el problema es que nosotros no decidimos. Si decidiéramos, Fernanda seguiría aquí. Y sabemos quién nos seguiría. Entonces, Andrés, no hay pretexto alguno, chavos. Es que ya no hay pretexto alguno. Nos estamos perfilando para la semifinal. ¿Quieren o no quieren? Para mí, con la experiencia y las noches que has tenido, esto fue peor que la primera vez. Director, ¿quiere decir algo? Sí, ahora sí no estoy de acuerdo, señora Lola. Porque para mí la decisión que tomó Andrés de tomarse un respiro en la mitad de una canción para poder aguantar la canción es una decisión completamente correcta. Si por la razón que quiera usted, que si porque estuvo enfermo, que si no tiene una buena condición, que si hubiera echado flojera todas las 14 semanas, por ponerlo en su puesto, y no aguanta cantando la canción sin hacer esa pausa, la decisión correcta es hacer esa pausa. Porque lo que no se puede arreglar es en dos días tener una condición como para... O sea, eso no se puede cambiar en dos días. Perfecto. Entonces, me está usted dejando muy en claro que él está tomando decisiones propias porque su panel de maestros no está sirviendo. No, no, no. Para nada. Ajá. Y le voy a decir por qué. Y le voy a decir por qué. ¿Es pregunta o me vas a decir? ¿Por qué me preguntaste? Le voy a hacer una pregunta. Ah, es retórica. Ok. Y entonces, él acaba de tomar una decisión porque ustedes no hicieron un ensayo con y sin aire. Se tiene que hacer un ensayo. Tienes que hacer tu mejor ensayo. Y después tienes que ensayar tu peor presentación. Para así, tú estar tranquilo de saber que de estas dos va a quedar un intermedio muy bueno. Si algo malo me pasa, sé cómo resolverlo. Ajá. Pero si estoy en lo mejor de mí, todavía puedo hacer aún más. A mí me queda claro con esto que está faltando, que tenemos un problema en la sección de los maestros. Y momento, ustedes dos, que se alzaron muy gallitos, maestros. No estoy hablando vocalmente. Yo no sé qué esté pasando en su clase de acondicionamiento físico. Pero a estas alturas del partido, sí, sí es muy grave que un alumno del nivel que nos ha demostrado Andrés que es, tenga que quitar. Ay, otra cosa. ¿Te diste cuenta de que casi te llevas a una bailarina de espaldas? No te das cuenta de lo que tienes alrededor. La bailarina se... Estoy hablando con él. La bailarina se tuvo que quitar. Déjenos hablar, señora Lola. Entonces, nada más te aviso una cosa, Andrés. Lo que sucede en el escenario, tú también tienes que estar atento. Tienes vista periférica. Cuidado. Un accidente pudo haber sido, además, terriblemente, no fatal, vergonzoso, más de lo que fue tu actuación. Perdón, no, Eduardo, no. No, tú, concéntrate en tu presentación. Andrés, no, Eduardo. Andrés, perdón, Andrés. Tú, concéntrate en tu presentación y que los bailarines se quiten. O quítelos. Pero si yo lo pedí desde el principio, quítelos. No, 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 que los bailarines se hagan a un lado. Cuando tú estás cantando en el escenario, es tuyo, no de los bailarines. Tú no tienes que estar preocupado por no pegarle un bailarín. Claro que sí, porque el show lo hacen todos. Esto no es teatro musical. ¿Entonces no ensayaron? No, señora Lola. Ah, entonces no ensayaron juntos los bailarines con el cantante. Por favor, no, bueno, ensayaron juntos una vez. El director no sabe si lo ensayaron. Una vez. El director no está enterado de los ensayos. A ver, señora Lola, cuando un artista sale a un escenario, no está preocupado de los bailarines. El director no está enterado de los ensayos y le tenga que preguntar a su alumno cuántas veces ensayaron. Una vez ensayaron. Pues, ¿sabe qué? Necesitan ensayar mil, diez mil, veinte. En esta semana no se pudo. Ah, pues, ¿sabe qué? En esta semana no se pudo. Pues, entonces, se ensayaron. No, claro que sí. No, no se pudo. Claro que sí, los bailarines pueden ensayar. ¿Qué es más importante esta semana? Se puede ensayar los bailarines con un cantante que esté haciéndole de Andrés. Y a Andrés se le dice, tú caminas a la derecha y a la izquierda. Y se ven en el escenario y no pasa nada. Eso es un show. Cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer. Aquí ninguno sabía lo que tenía que hacer. Y ni siquiera el director estuvo presente. Qué vergüenza. Gracias. No, no me dejan estar presente. ¿Cómo ve? ¡Ay, no me diga! En los ensayos de coreografías no nos dejan estar presentes. Entonces, usted me está diciendo que viene a los fines de semana a solo dar la cara. No me importa si hubo cuatro ensayos con coreografía. Un director que solo dará la cara porque no le permiten estar en los ensayos. Oye, Lolita, cuidado. Entonces, me voy con la producción. No, señora Lola, cuidado. Me voy con la producción o con quién me voy. Usted sabe perfectamente bien cómo funciona este programa. Yo sé perfectamente lo que es ser una directora. Ok. Y estuve en todos los ensayos, señor. Incluso prohibí canciones que se debían de cantar. Señora Lola. Ok, y usted no lo está haciendo al nivel. No se puede dialogar con alguien que cree que tiene la razón todo el tiempo. Señor, usted puede dialogar con un director que no sabe que su alumno no ensayó. Ni una sola vez la he visto reconocer que se equivocó en algo. Porque tiene la razón alguien más que no sea usted. Señor. Ni una sola vez. Claro que me he equivocado miles de veces. Bueno, le voy a decir una cosa. En esta presentación lo importante era que Andrés se concentra en su interpretación, no en los bailarines. Ese argumento no vale. ¿Y el de la respiración? ¿El de la respiración que tomaste la respiración para poder seguir con la canción? Está bien. Yo como tu director te lo digo, está bien. Su opinión, la respeto. Cuando te ve. Pero no es la verdad absoluta. Porque no siempre está en los ensayos. No es la verdad. Señora Lola, señora Lola, nada más le recuerdo, nada más le recuerdo a usted, señora Lola, si usted aventó el micrófono y aventó los audífonos y se fue de la academia. Cuando usted fue directora. Sí supo por qué. Sí supo por qué. No me importa. Renunció. Entonces no hable. Señor. Renunció y abandonó a sus alumnos. Le recomiendo, no se meta en un laberinto que no va a salir. No sabe por qué. No, yo le recomiendo a usted que no se burle de mi trabajo. De verdad, lo siento mucho, chavos. Y que no porque le lleven la contra, señora Lola, señora Lola, le estoy hablando. No porque le lleven la contra. Es que ya no vale la pena escucharlo. Los demás son unos idiotas. Ok. No. Niños, entonces entre ustedes. Necesito que entre ustedes, cada uno lo que va a hacer esto, es uno va a cantar la canción del otro y quiero que vean cómo se escucha en otra voz de ustedes. Y ustedes puedan decir, wow, eso no lo había visto, se ve increíble. Señora Lola, le voy a hacer una pregunta. De verdad, chavos. Me está usted diciendo que cuando sale un artista. Y hagan ejercicio mientras cantan y canten mientras hacen ejercicio. Señor. Eso los va a ayudar a mejorar. Y también en la interpretación, como les dije, amárrense. Pongan las manos aquí e interpreten con la voz no se ve. Eso ya lo están haciendo. E interpreten con la voz y lleguen al corazón. Gracias. En esta semana no se pudo. Este señor estuvo deshidratado con diarrea, ¿cuántos días? Como tres días. Por supuesto que no se puede. No, no sabe cuántos, exacto. Gracias. No, no es importante. Lo importante es que esta semana. Sí, seguro no es importante la salud de sus alumnos. Lo importante es que usted no tiene la razón en todo lo que está diciendo. Nunca la tengo, tiene razón. No, la tiene a veces. Ya lo acepté, no tengo la razón.